Tenemos dos organizaciones, que es el tema de la campaña Todos podemos ser útiles, con el fin de recolectar útiles escolares y donar a zonas más lejanas, orfanatos, instituciones o colegios necesitados de toda la ciudad. Y el otro tema también es fomentar la lectura, que tenemos el paradero escolar, donde vamos a incentivar la lectura a los mismos visitantes que repartan nuestras ferias con impacto de los estudiantes. La idea es hacer a lo grande y hacer que todo ese proyecto vaya en camino, en apoyo a la sociedad. Contribuya tanto a las empresas, a la educación y también a las organizaciones, a las diferentes organizaciones. Que normalmente en una librería les estaría saliendo con un porcentaje, digamos de 400, como nos contó Carla. Y viniendo con la lista, en las redes, por el total de la lista, les está saliendo entre un 20% a un 10% de descuento. O sea, totalmente, les va a salir, por algo, si no, les va a salir bien económicos las listas. Es decir, ¿no es tecnología también? O sea, aparte de un, ¿tú le va a hacer usted laptop o computadora? ¿También ha visto esta parte? Sí, vamos a tener el rubro tecnológico, donde es laptop, laptop, computadoras, accesorios de computadoras, todo lo referente a lo tecnológico. Muy aparte también de instituciones que van a venir a promover la educación. Tenemos las activaciones que se van a hacer, pero vamos a tener una zona también recreacional, que es ir a comprar las listas escolares y también tener una zona recreacional, donde no vas a estar aburrido de la compra de los señores. Nosotros hemos trabajado también en el Mall Plaza Bellavista, hemos trabajado en otros centros comerciales, y esa es la idea, fomentar y también hacer en diferentes zonas donde podamos trabajar con las tres campañas, que es ayudar a las empresas a hacer organizaciones de donación y también fomentar la lectura en el país. Bueno, van a encontrar de todo en la feria, ¿no? Y mientras los papás compran, para que los niños se distraigan un poco y dejen a los papás comprar tranquilo, ¿no? Porque también el motivo de ir a esta feria es que los niños también se cojan. En mi caso es que tengo tres niños, siempre cojan, ¿no? La mochila, yo quiero el de Spiderman, yo quiero la de Batman, yo quiero la de... no sé, pues poco yo. Entonces, la idea también es compartir con ellos y que ellos también se cojan. Cada uno tiene su personalidad, entonces cada uno va, compra y coge lo que a uno más le gusta, ¿no? De 10 a 10 de la noche. De 10 de la mañana a 10 de la noche va a estar la feria, para que todos puedan ir a partir del sábado o 3 de febrero. De 10 de la mañana a 10 de la noche ya salen de esta feria escolar con impacto. Que tienen las tres B, ¿no? Bueno, bonito y un buen precio para todos, ¿no? El ingreso. El ingreso es... Libre. Es totalmente libre, es totalmente gratuito. Solamente usted va con su lista, va a ver personal que los va a atender, la atención es personalizada, se les prepara su lista. Mientras usted va a dar vueltita por la feria, va a ver personas encargadas en cada stand de prepararle su lista y entregarle ya todo como tiene que ser. No solamente vamos a encontrar los cuadernos y los libros clásicos, sino que también la feria está a la vanguardia de la moda, ¿no? Que es la tecnología, como le menciona este, Irene. Así que estar cordialmente invitados a San Patricio este sábado 3 de febrero en el Yokei Club. En el Yokei Plaza. ¿Se va a contar con la seguridad de la universidad que hay? Sí, hay seguridad y hay estacionamiento, ¿no? Está todo, como les digo, es un sitio donde van a encontrar todo, hay las comodidades del caso, hay estacionamiento también y como les dije, la atención va a ser muy personalizada en cada stand.